40. Día jueves acá la 101.7 en este Beat 40, música electrónica a través de los 40 y lo anunciamos al principio del programa. Está con nosotros artista nacional, productor nacional, que ahora viene con noticias importantes de cositas que se vienen para él más adelante, lo que queda del 2024 y para el 2025, amigo de la casa, que ya, bueno, siempre nos trae panoramas, siempre nos trae producciones, siempre nos trae fiestas con nosotros, Luca Kuno. Hola, amigo, apláudete, apláudete. No, podría decir que mucho tiempo, pero que los veo seguidos. ¿Cómo estáis, Luquita? Bien, bien, todo bien, súper contento, motivado, haciendo hartas cosas. Fíjate que esta es la primera vez que venís solo. Sí, sí, estamos hoy tratando de trabajar un poco más en lo que es mi imagen personal propia de artista, más que lo que está haciendo como dúo hace un tiempo y contento, contento, motivado. Oye, bueno, vamos a conversar de varias cosas, vamos a conversar de tu inicio, vamos a escucharte también. Viene con set en vivo, Luca, el día de hoy y se viene con panorama. Luca, sonaramente, ¿en qué estáis hoy? Bueno, trabajando harto lo que son mis nuevas producciones, se vienen buenos lanzamientos, por grandes sellos, con colaboraciones súper grandes, eso me tiene súper contento. De hecho, la más próxima es por Rautentic, el sello de Carlos Lío, en una colaboración con Manuel de la Madre y Chino Negro. Buenísimo. Sí, súper motivado y agradecido la oportunidad de que ellos estén compartiendo música conmigo. ¿Y en el sonido, en qué lugar te encontráis ahora? Estoy, bueno, siempre lo que es Tech House, pero un sonido más UK, como tratando de alcanzar ese sonido que está muy... ¿Eso es como un jacking, o no? ¿Parecido? Sí, más que eso, es como... es más House, pero con la línea más de Manchester, bien pistero, y bueno, ahí lo vamos a escuchar pronto ahora cuando me ponga a pinchar. Y en eso está ahí, eso es como lo que te define ahora. ¿Cuándo partiste, Luca? ¿Cuántos años tenis tú a todo esto? Yo, eh... 18. ¿Entre cuántos? ¿Entre cuántos? No, tengo 28, 28. ¿Y cómo fue que llegaste al mundo del DJing? ¿Tú llegaste como, partiste como DJing, partiste como productor? Bueno, partí como DJ, eh... es un poco romántica la historia, ya que todo esto se vio en Club Room. La primera vez que fui a bailar música electrónica, me enamoré, eh... fue amor a primera vista. Llegué a Club Room, estaba en la terraza, me acuerdo, y vi al DJ y el formato de la fiesta, que era muy diferente a lo que uno estaba acostumbrado de otras fiestas, que se baila como, por decirlo, en círculo, y esto se bailaba mirando al escenario. Mirando al artista. ¿Te acuerdas quién estaba tocando ahí? Eh... no. Creo que era Crío Ocaya. Podría haber sido. ¿Podría haber sido Ocaya? Sí. También puede haber sido Molina. Esto fue como en el 2018, como el primer año de Club Room, y yo vi al DJ, la energía que él compartía, y con la gente, y yo lo miré y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Sí, sí. Y luego de eso, me empecé a buscar cómo aprender a tocar en YouTube, con un amigo que se había comprado una maquinita, como del porte de mi celular, y ahí tocábamos. Todos esos controladores chiquititos. Y nada, empecé a probar suerte. Lo más chistoso es que en mi primera tocata fui a Parque Titanium, no sé si recordáis ese spot que había antes, y llegué a una fiesta, X, y había un stage que no estaba funcionando. Y lo que le dije a mi amigo, es como, bro, vamos, andamos con los pendrives, pongámonos a tocar. Y mi amigo me dice como, hermano, nos van a echar de la fiesta, onda, ¿qué estáis hablando? Yo me acuerdo que dije... Eh, guayando, te subiste al escenario sin que te invitaran. Sí. Le dije, si nadie se sube una hora más, yo voy a tocar. Dicho y hecho, me puse a tocar, pasó, bueno, toda la noche toqué, el stage no, quizás el DJ no llegó nomás, había tres escenarios, y el tercero no estaba funcionando. Me puse a tocar toda la noche, se llenó, y a la semana después yo dije como, oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de volver a tocar. Le hablé al Instagram, que era Fiesta Polaroid, y me dijeron como, ¿sabes qué? Lo hiciste súper bien, no cachábamos quién erais, y si queréis tocar de nuevo, ven. Y así fue que tuve mi primera residencia. Y ahí partiste. Sí. Oye, la boladita que te mandaste. Y musicalmente, en esa época, ¿en qué estabas? ¿Más jabucero? ¿Estabas más como en el tecno? Eh, bueno, en verdad no podría definir un estilo, porque, como te dije, recién estaba conociendo lo que era la electrónica, y tocaba los temas que conocía por mis amigos, más que nada. Pero, era de todo, era un potpurrido musical. Oye, Luquita, y, bueno, tenías ahora proyecciones de, vais a tirar temas con sellos, vais a tirar estrenos, vais a tener, tenéis buenas colaboraciones. El 2000, lo que queda del 2024, para ti, ¿qué traes? Eh, bueno, se viene como lo más fuerte del año. Eh, bueno, hace poco tuve una fecha súper importante, que fue en el Teo, junto a Cuartero. Me tocó el closing de la fiesta, eh, habían 1800 personas, más o menos, y un momento súper especial. Está ridículo ese lugar. Sí, hermoso. Le aprovecho de mandar un saludo al equipo del Teo, a Chopin, Nico, Nano, al Carlos Aravena y a los Aravena, que, la verdad, están haciendo un trabajo increíble. Bueno, se viene, eh, creo que una de las fechas más importantes que tengo en mi carrera, que es croar. Tengo el debut, y esto es exclusiva, porque no lo he contado a nadie. El 16 de noviembre soy el tercer chileno en pinchar en croar. Perfecto. Se viene Colombia, eh, Salón Amador, eh, Octava, así que se vienen varios, varios debuts importantes. Sí. Está programado, eh, y el verano, bueno, el verano también se viene fuerte, ¿pa, tipo? Sí, bueno, el verano pretendo, eh, bueno, estar acá en Chile. Igual tengo una, una mini gira por Perú. En, en Chiclayo. Y estoy viendo si es que cerramos Máncora y Lima. Bueno, voy a Lima ahora el 18 de octubre, voy en dos semanas, así que voy a estar moviéndome. Oye, vayan a la cuenta de Instagram del Luca, ¿cuál eres tú? Es, arroba? Luca.cuno.ofc. Punto ofc. Sí. Hoy tenemos fiestón importante en, yo creo, bueno, por supuesto reconocido, uno de los mejores clubes del mundo. Por supuesto, por supuesto, tenemos fiestas en Club de la Feria y esa fiesta, eh, la organiza ahí tú, Jorge, Lucas. Sí, la organizo con mi colega y partner, que es el Gato, Gato CL, le aprovecho a mandar un saludo. Los Originals. Sí, que, bueno, abrimos nuestra agencia y se viene nuestra primera, nuestro primer showcase en la feria, que, bueno, está ahí tú. Así es. Está Alexis Marín, eh, Gato, y, bueno, nuestro gran amigo Martino Rezi, que también estaba acá. Eh, y se viene fuerte, se viene fuerte, ya que se vienen hartas cosas, eh, con la feria sobre todo, que el 4, el 4 está Hot Sines, el 23 Michael Vivi, el 28 de diciembre Carcox. Entonces, la feria se viene recargadísimo, yo agradecido la oportunidad que me están dando, se ha vuelto una segunda casa, así que, vamos con todo, ¿no? Sí, un abrazo. Más rato vamos a conversar con la Kiki también, que viene para acá, para el programa, acerca de todo lo que se viene con la feria y la feria on tour. Sí. Por lo pronto, para hoy, jueves 3, tenemos, eh, fiestón, la feria está en la calle Constitución, está la clásica, la clase, el clásico spot para que vayan, es tremendo lugar, suena maravilloso. Y, bueno, tenemos una bonita fiesta, tenemos un súper buen line-up, así que lo esperamos allá. Vámonos con los datos, tenemos, tenemos, ¿dónde la gente compra las listas? ¿Hay listas? ¿Hay inspiraciones? Ah, sí, bueno, la lista está por la página principal de Instagram de la feria, por nuestros Instagram, nosotros también vamos a estar tirando los enlaces. Va a haber un guest list para las chicas que pueden entrar free hasta la 1, eso es importante, para que estemos todos juntos bailando. Eh, y nada, eh, se viene con todo, súper motivado, espero verlos a todos. Excelente. Entonces, hoy día, las mujeres de esta laguna tienen free en el Club La Feria. Toda la información va a estar, por supuesto, a través de todas nuestras redes sociales, vayan a lucacuno.ofc. Esa es. Luquita, te queremos escuchar. Ya, pues, vamos con todo. ¿Le ponemos color? Ya. Lucacuno suena a esta hora de la noche, acá en este beat 40, en la 101.7. ¿Le ponemos color? 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 Gracias por ver el video.